¿Cómo andamos en México en cuestión de divorcios? Aquí unas respuestas en la primera entrega de tres reportajes realizados por mi compañero Atalo Mata Otón. Los divorcios se han incrementado de manera importante en nuestro país. El registro más reciente sobre este fenómeno lo tiene el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. En el año de 1993, por cada 100 enlaces matrimoniales, se registraron 5 divorcios. Mientras que a partir del año 2011, las rupturas matrimoniales aumentaron a 16 por cada 100 matrimonios. Lourdes vivió hermosos momentos al inicio de su matrimonio, sin embargo, después de muchos problemas con su esposo, decidieron separarse. Nunca hubo violencia física, pero sí la psicológica. Yo creo que es más difícil, yo creo que es casi peor que un golpe, porque no te sientes valorada, no te sientes apreciada, te humillan, te juzgan. Yo, por ejemplo, soy extranjera, entonces era como me sentía juzgada por mis gustos, por mi forma de hablar, por mi forma de ser, incluso por mi apariencia física, por mis logros profesionales. Su esposo le niega el divorcio y le sustrajo a uno de sus dos hijos, que son menores de edad. No, no tiene nombre. No, no tiene nombre. Es un proceso de duelo diario, diario, diario. He tratado de buscarlo muchísimas veces, de tocar la puerta, mañana, tarde, noche, sol, lluvia, y lo escuchas que ahí está, pero no me abre. Nuevas reglas como en el Distrito Federal han permitido a los contrayentes casarse o divorciarse de manera exprés y sin mayores trámites ni compromiso. Yo creo que es una cuestión de educación, de preparación, no va uno, o no van con los mismos objetivos del matrimonio. Entonces, pues el índice ya ahora es muy alto y con las facilidades, pues en cualquier momento lo puedes hacer. Pues nos separamos, nos separamos, más si no hay bienes, no hay hijos, pues inmediatamente, ¿no? Los expertos en leyes señalan que incluso para separarse y terminar con el lazo matrimonial, no es obligatorio que las dos partes estén de acuerdo. Se puede promover un recurso de apelación que dependiendo de cada uno de los casos habría que ver por qué lo pueden interponer y el resultado es que lo revise la sala superior. Una sala superior con los magistrados revisan el recurso y si consideran que es procedente, sí se declara la modificación o la revocación de la resolución. Pero en realidad, aunque no quieran, simplemente se decreta el divorcio. En la siguiente entrega le mostraremos la opinión de una especialista que recomendará una mejor forma de vivir la vida en pareja. Le informó Atalo Mata, Otón. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.